Buenas, soy Adri y Cmel y estamos aquí en su cumpleaños y vamos a hacer un entregamiento aquí en el cumpleaños de Adri y Cmel de Firrún, Boya, de saltos a murdales agua No, 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 yo estoy todo a reventar, hermano, y lo sabes Se ha lesionado, pero bueno, lo intentará más cuando lo esté mejor Se me laica Antes de ver con los primeros trucos De las primeras ya había morido Te quedé a morir, pero en realidad nunca muere Es un baile de Fortnite nuevo ¿Qué le va a dar con full, colgado? Esto es una mierda, esto está pequeño Encima le ha volado, eh Era, o resto, o resto, porque los lados me ingraten ahí Sí, yo te quito Te ha hecho un poco atrás, eh, pero flipa Oh, shit 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 Queremos hacer desde aquí, pisar ahí y una piru ahí, pero claro, aquí lo que tenemos que hacer es primero una piru y a ver si, porque los pasos son unas rayadas ahí, eh. Si se tira se hace, pero primero... Yo hace un como voy a tirar una piru, ahí. Tira, pues este lo tiene ya... Ahí va, eh. Ahí va, perfecto. La mejor manera es para sacarte la piru, en plan, como tú hagas el Skull, como tú caigas los pies en el Skull. Es más lento. Exacto. Puta madre. Vale, vale. Hostia, pero como caga, el segundo pie es el que caga. El primero no. Yo no lo voy a hacer porque yo me voy a... Caga un poco, pero... ¡Dios! El Macri no hace un bug y hace una piru, tío. Todos, Fabián y Macri a hacer un bug, tío. Ahora, mira, lo hace él y solo queda el Fabián por hacer un bug. ¡Para ti, Fabián! ¡Oh! Dedicado al Fabi, hermano. Dijiste que te llegáramos algo y ahí va. Fabi, para ti, hermano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Go, go, 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 go! ¡Yi, yi, yi! ¡Oh! 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 ¡Escu! 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 ¿Por qué? ¿En qué? No me he enterado dónde lo tengo que hacer, tío. ¡Cavales, mirad! El juego tiene un estadio de Babylade aquí, tío. ¡Escu! 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 ¡El de Twolo! Dale, play. Vamos a intentar quitarlo. Lo que hay que hacer para saltar, hermano. Tres saltando, uno acabando. Entonces... ¡Wow! ¡Azteli, azteli! ¡Aztel, aztel! yo como para quitar grabar esta acción heroica dos horas después contrataciones para ti no ahora como la es bien aunque se caiga con las pardas no la he hecho mal, tiene que caer de pie yo que casi no piso robada doble chao no sé por qué yo para que ponle la mano aulis a la primera ese chaval es increíble en mortales y también en parkour pero lo sé pero es que no tengo otros dos dale tú oh yo yo pelea buena joder te estoy suscrito te estoy suscrito choca ahí joder me encanta mucho tus vídeos es que me tengo un cambio de giro raro es que me tengo un cambio de giro raro tío has dicho que me quedo corto toma chulo toma chulo a la arena que remienta eh me cae a la pena tengo el culito y yo esta grabando al revés estoy suficientemente vamos a ver ay y el chutao lo que es chutar lo tienes que hacer así tchan 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 es un ardino gainer hay dioooos esto lo has grabado bien los pie si esto es un agropro si de no que vas a hacer un raboern a gainer piruleta pero sin piruleta o sea con piruleta ah con piruleta le vas a dar dos raboern a gainer piruleta tu estas seguro ¿Sin piruleta? Con piruleta. ¿Habéis visto la rabona buena de Ronaldinho? Pues... Femel, como se ha retirado a Ronaldinho, pues le va a dar el higón full. Escúchame, ese tío está dopado, es mentira. Lo suyo es mentira, es un truco, es un truco de magia. Claro, tienen que enfearlo ellos. ¿Cómo te llaman el final? Cuidado, cuidado. A tomar por culo, hermano. Se le acaba de paca y dice que lo había hecho ya. A tomar por culo. Voy a hacer una, eh. ¡Ah, no he grabado, eh, el tío! ¡Menudo puntazo, eh! El tío no consigue a Pereira. Lo vas a clavar solo porque te estoy grabando. Las chicas cuesta en Canela ahora mismo. ¡Wow! Igualmente lo tenés que te vas a seguir porque es el tío. Buen día. Buen día. ¡Tío! ¿Te salen con el cuadro? Obviamente era un gufa. Es verdad, es YouTube. Puto trompo, hermano. Un trascacielo, hermano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dios! Vamos a hablar de Macri. ¡Yo, yo, yo! Ten cuidado. Ha hecho un papel de aquí como siempre. ¡Dios, niño! ¡Uaaaa! Es que tenés cuidado, tío. ¡Aaron, no te puedes cruzar, tío! Estoy retando a 10 segundos. ¡Oh! A ver quién lo haces antes. ¿Retando al rey? Lo mío es así. Cuando vayas a hacerlo yo ya. Vale, dale. Pues dale. No, no, no. Piedra, papel y tijeras. Venga, una. Dos. Tres. Pistola, vente a todos. ¡Oh! ¡Aaron el rey, tío! Tienes poder omnipotente, tío. ¡Oh, Dios! ¿Quién es entonces? ¿Tú, él? Aunque haya ganado, voy a ir yo primero. ¡Oh! No, no, no. No, no, yo lo he decidido. Lo he decidido, lo he decidido. Le pego un porrazo ahí. Venga, vale. Te veo porque le ha triste me heredad que ya llamo. ¡Wow! ¡Qué buena, tío! Ahí va el hijo. El prodigio que está nacido del cirrón. Sí, no coja. Me cago. O tu papá me cago y lo tiene para salvarlo de un lado, ¿verdad? No, no. ¡Wow! ¿Lo has hecho? ¡Y yo! El suscriptor va corriendo, joder. ¡Tío! ¡Tío! Aquí vamos a venir más para adelante para hacer un vídeo, a tirarnos de ahí. ¡Ven, Andrés Luis! Aquí vamos a venir, joder. ¿Puedo tirar de aquí? En verano. En verano, digo, no ahora. Sí, sí, sí. Estos los hartos lo habló. Peter Perro Agua del Tinoco, ¿eh? Otro día vamos a venir aquí a saltar. Con Andrés Luis y toda la peña. Y ahora nos vamos a saltar a la playa. Dos mil años más tarde. ¿Qué va a ir? Quítate. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo metemos bien. ¡Vamos! Ahí está el Roa. ¡Vamos! 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 Acabo de inventar un truco, como siempre. Vamos a verlo. ¡Vamos! 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 Salta por aquí, con el pie aquí y un back. Solo 12 mil. Este truco lo he inventado yo. Ya estamos aquí en la boya. Caballel, mirad lo que he inventado Reader. Wild Gainer de espalda. Ah. Uoooo. A ver sí, caballi. A ver sí, caballi. ¡Ah! Me hago bailes de Fortnite. Y otro baile. y le ha caido triple con el pene el primero lo clava, el segundo lo clava ese es un puto challenge hermano yo la clava con el peo que me he tirado en el gimnasio de chiquito ronda de trucos 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 ronda de southern selfie ronda deオad ¡Me he reído la guayabuele!